Un maricona 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 No, 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 no. No, no, marido. Buenas noches chat. ¿Qué es el otro? Lo aviso. Como distors. No, no, no. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ahhh! 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 Evolutivamente. ¡Gracias! 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 5,5,5 ¡Ohhh! ¡Dip! ¡Boca va! ¡Otra otra vez! ¡Otra otra vez! ¡No te voy! ¡Espere a car ter visto! ¡Qué canción! ¿Muchas 2%? ¡¿Leon, tu no o estás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? RPG Ah, otra dos minutos Ah, coño ¿Tienes en audio? ¿Vale? ¿Vale? Ah, ¿por qué menos en audio? ¿Vale? 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 ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya compré el rindo! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! ¿Lo es para bajar, pollo? ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! ¡Enerving dropping into the AR! ¿A ti? ¡Espania! ¡Ah, ya vi! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ya vi! ¡Vamos a ver si! The other way is too late A ver gente... Estoy siempre bien Está bien, ¿no? ¿Quién está en la zona de la zona de los segues? Pues no... Yo tengo un gran arco Si... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿No te pasa? pero duro mi duro mi full o sea si hay full full pero eso no vamos a dar los más equipados no no pero si pero mi pregunta está tu eso es un coño ya ve no soy paquete nada si pero caca te matamos para la ley un de nativos no sé es un coño no hay dos que no hay dos que no hay no hay uno no hay uno sin shield no hay otra 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 nuestro equipo está en una zona segura movimiento movimiento no hay otra no hay otra muñeca 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 no hay un cortequilitud muñeca 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 ulentas muñeca 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 ¡SUSCARTIA! Me gustará. Venme a comprar. Vamos a ver el varro a la derecha. Me da un clúster, me da un clúster. ¡Sí, Dios! Ahora, de ti, ¡vá että salve, vau! Pero no me sale. Con... deliverme Dark? Ni no, no veo la patria. ¿Rápida? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? El coin no... No ¡ahora es cero! Ahi! Eso sí... ¡Hatлан! ¡Hatlas, Jutrán! ¡Hatlas! ¡Hatlas, Jutrán! ¡Hatlas, Jutrán! ¡Grabando la platforms! ¡Grabando! ¡Grabando a esa manera! y 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 ¿Vale? 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 Sí, ¿eh? ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? 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 Bueno, bueno, vamos a tener divertido aquí. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡F***! ¡Vale! 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 con el médico ¿Pero en qué planeta viniste, Nisandro? Ya que tú eres payaso, un ajo. Nada pide tú, si vine y roja la bola techo. Para arriba. ¡Cállate la boca, pinche joto! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Perdiste, malparido! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Si un po...! Tenía un apu... ¡Hue puta! ¡Perdiste, hue puta! ¡Hue puta, papo! ¡Cállate! ¡Mamá, te gaisa! ¡Me tengo por querer! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde es esto? ¡Ey, qué bueno! ¡Ey, qué bueno! ¡Ey, eso va, qué bueno! ¿Vocan el rebirth? ¡Se dúo! ¡Se dúo! ¿A dónde? ¡No sé por qué, en la cara! Hasta una última vez, coito madre, hue puta, perdieron. No, ya no son nada, ya no son nada. Bueno, RIPER, ahí.